El titán Glockman ha matado al titán cámara en Skibid y Multiverse 6 parte 2. Hola a todos, tenemos una triste noticia, y es que el titán Glockman ha matado al titán cámara. Si nos fijamos bien, el titán Glockman tenía que hacerlo ya que el titán cámara tenía un parásito dentro de él y era imposible quitárselo.